¿Qué es la demanda y la oferta? Para poder atraer industria al municipio, con el fin, evidentemente, de crear más riqueza, para poder seguir invirtiendo. Y yo creo que otro reto que teníamos era todo el tema del tráfico, con la negociación que hicimos con la Diputación para adquirir la carretera Durango Matina-Matina-Celayeta. Y ahora conseguimos el reto de eliminar el tráfico pesado, me refiero, por el centro Matina. Creo que hemos actuado sobre los tres núcleos urbanos de Abadiño. Tanto en Mucharaz como en Matina hemos invertido bastante. Nos ha quedado la espina de poder desarrollar el proyecto urbanístico que teníamos para Celayeta. Pero, desgraciadamente, lo contemplamos para el presupuesto del 2010 y se ha rechazado ese presupuesto. Entonces, se nos ha quedado el proyecto de Celayeta sin llevar a cabo. Consistía en hacer sanamientos nuevos, hacer más amplitud las aceras, hacer también los pasos elevados para ganar accesibilidad y seguridad. Peatonizar todo lo que es el centro de Celayeta. Yo creo que el centro de Celayeta pide que sea peatonal, absolutamente peatonal, toda la plaza de Champorta y demás. Y eso se nos ha quedado en el tintero. Es una espinita que tenemos clavada y que esperemos que para la siguiente legislatura podamos desarrollar. ¡Suscríbete al canal!